... Entonces, buenos días. Es un placer estar aquí. Y además quiero agradecer la organización, la invitación. Y esta mesa contamos con un lujo, un lujazo de primera línea. Tenemos a dos creadores. Oliver Laxe, con su película, creo que todas las conocen, o que arde, con sus goyas, y Gaby Martínez, un escritor con muchísimos libros, sobre todo de un cambio de verdad. Y con esta mesa lo que queremos es indagar un poquito en la importancia de la narrativa. Se ha hablado mucho ayer de eso. La narrativa, entiendo, sea rural o escrita o visual. En conocer ese mundo rural que hoy empieza a volver a primer plano después de haber sido bastante olvidado. A modo de introducción, parto de mi perspectiva de ecocrítica, una disciplina de teoría literaria que nos dedicamos a analizar las representaciones de las relaciones entre seres humanos y el entorno en cualquier manifestación cultural. Así rápidamente, para que no digáis ecoqué, pues existe esa disciplina. Entonces, quiero reivindicar el papel de la narrativa, y hablo en general cualquier narrativa, y de los relatos para el ser humano. Si miramos a teorías cognitivas, en las artes, los relatos, las imágenes, no solo son fuente de conocimiento, sino, a diferencia de las ciencias, son la preferencia intuitiva de nuestra especie. El ser humano, a través de los relatos, intentó entender el mundo que le rodeaba, y le rodea. Veamos los mitos del pasado, o los de hoy día. El lenguaje, de hecho, se desarrolló para interpelar a la naturaleza, comunicarse con ella, y llegar a conocerla. Los relatos son esenciales para nuestro desarrollo cognitivo, y nos permiten ver, explorar, distintas opciones, ante cualquier eventualidad, preparándonos para reaccionar. Y, de hecho, hay muchas personas, de forma consciente o no, tienden a emular los personajes de la ficción o de las narrativas, ya sea para imitar o rechazar, y eso, por lo tanto, esos relatos son parte de nuestro acervo cultural y personal. Las ciencias se desarrollaron después, y su inmenso desarrollo, particularmente desde el positivismo, hace que hoy acaparan todo el prestigio, y el lógico. Las ciencias operan con la razón, con las evidencias, los datos, el conocimiento detallado de cada parte de cualquier organismo. Algunas, aunque las menos, pero sí la ecología entre ellas, intentan ver la imagen completa, las interrelaciones. Pero eso es justo lo que hacen también las humanidades. Sin embargo, vemos que las ciencias han fracasado en cambiar nuestras actitudes culturales. vemos los datos acerca del cambio climático, que todos los científicos básicamente están de acuerdo, pero se ha hecho poco, ni gobernantes, ni la gente ha hecho mucho. Y solo hoy, que ya es, como que no lo podemos negar, porque las evidencias están tan claras, la gente empieza a reaccionar un poco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este fracaso? Cuando lo estamos viendo delante de las narices. Y aparte de otros aspectos económicos, de más que no voy a entrar, el ser humano tiende a abrumarse con tantos datos, tantos números, se fatiga, piensa que es impotente, que no lo puede cambiar, y como resultado, cierra los ojos, busca una diversión, el placer, y que no me cuenten más, que no puedo con esto. Entonces, es cierto que necesitamos esos datos, esa ciencia y el razonamiento lógico para procesar cosas, pero también la emoción. Si no hay emoción, no nos llega. Las ciencias han fallado en esa estrategia comunicativa. Como señalan los expertos, necesitamos combinar esa ciencia con la emoción, con los sentimientos. Las recientes teorías del afecto están hablando de que precisamente es el afecto lo que mueve hacia la acción. Si no hay afecto, no hay acción, no hay reacción. Si no hay emoción, todo se queda en un discurso abstracto. Y ahí tenemos justo los relatos, las imágenes, que pueden llenarnos de emoción al ver y a ver que informan. Aquí se ha mencionado muchísimo el tema de los políticos que se han dado cuenta que quien controla el relato es el que gana las elecciones, independientemente de que sus datos sean ciertos o no. Si controla el relato, lo tiene ganado. Es la emoción la que mueve la gente. Y aquí ya quiero aterrizar en la ruralidad. Yo confieso que soy urbana, lo he sido toda la vida. Para muchos ecologistas piensan que hay que sentir, conocer, tener vínculos estrechos con el lugar, tener ese apego, ese arraigo para amarlo y por lo tanto protegerlo. Y esto es común en el ámbito rural. Pero mi pregunta es también ¿cómo lo hacemos? En un mundo cada vez más cosmopolita, más urbano, más migratorio. Yo soy inmigrante e hija de inmigrantes. No tengo pueblo. ¿Y podemos hacer eso? ¿Cómo podemos conocer el lugar cuando nos estamos moviendo de esa forma? Hay mucha gente desarraigada y no tiene ese sentido de pertenencia. No conoce el lugar donde vive. Y la pregunta es los españoles muchos tienen pueblo todavía. Pero ¿sirve para algo? ¿Los jóvenes siguen sintiendo ese apueblo o solo son las fiestas de verano? ¿Para cuantos que ya no viven en el pueblo? ¿Podemos recuperar ese arraigo? Y una de mis preguntas es que si la literatura puede ayudar a eso. Yo de hecho fue una novela una frase en una novela que me hizo repensar ya de mujer adulta y con hijos ¿cuál es mi relación con la tierra? La respuesta fue horrible. Cero. Cero patatero. No tengo ni idea. Pues la que cambió mi trayectoria investigadora o sea todo mi campo profesional e intento. Intento hacer lo que puedo partiendo que empecé muy tarde. Pues de esto va este diálogo. Tenemos a dos creadores maravillosos que tienen sus narrativas una en Galicia y una en Extremadura. En España últimamente Ramón del Castillo ayer nos dio una lista impresionante de estas narrativas neorurales y aunque sí que veo que hay poca ficción mucho más ensayo narrativa pero algo y vamos a ver cómo surgen y cómo pueden hacer. Entonces les quiero hacer a Oliver y a Gaby una pregunta general para arrancar un poquito que nos contéis de dónde surge vuestra narrativa dónde salió esa simiente cuál fue vuestro objetivo había un mensaje para la audiencia o no contarnos un poquito. Oliver venga por ser joven el más joven gracias. Bueno como artista en una primera etapa más imberbe de mi práctica estaba más conectado digamos con la personalidad con el ego afortunadamente el corazón habla y es un poco lo que nos hace a la hora de tomar decisiones lo que nos hace tener confianza porque hay cosas o sea cómo diferenciar las cosas que vienen del corazón y las que vienen del ego y es que las cosas que vienen del corazón son perennes en el tiempo vienen con recurrencia vuelven con recurrencia entonces pues mi etapa de madurez un poco como artista ha sido precisamente intentar reconectar con la parte más esencial y menos con la personalidad vivimos una sociedad que elogia la personalidad que elogia el mundo interior el ensimismamiento y rendirme a eso que yo sentía dentro de mí que era que tengo una conexión de pertenencia con un valle con un territorio con una geología obviamente por motivos biográficos es donde ha nacido mi familia es donde generaciones y generaciones de campesinos han nacido se han sacrificado se han muerto se han sacrificado en el sentido clásico de hacerse sagrado no en el sentido moderno y bueno pues me he abandonado me he rendido me he rendido a eso me estoy rindiendo a eso y es de ahí de donde surge mi práctica artística de pues de pues de los relatos de mis abuelos de lo que yo siento en ese valle y bueno todas las películas las que he hecho en Europa o en África o mi última película que he hecho en casa pues pues intentan recogerse ese pulso ese hálito de esa montaña bueno por mi parte la verdad es que todo ha sido muy intuitivo de hecho el arraigo es algo que te llega cuando eres mayor a mí como mínimo o sea yo me sentía de algún lugar yo sabía que disfrutaba yendo al mar yendo a la playa y quedándome por las tardes mirando el infinito literalmente y jugando y disfrutando pero teóricamente o sea no lo he llegado a desarrollar hasta mucho más adelante todo esto de una manera como clara sí que lo que tuve de una manera como más nítida en la cabeza era que yo quería escribir y viene un poquito no sé cuando se habla de patrias y de estas cosas sentimentalmente yo lo que tuve siempre muy claro y eso ha sido una gran suerte la verdad ha sido el querer hacer algo a la hora de como el ego estaba ahí también muy presente quería ser como escritor artista la idea del arte estaba de una manera un poco distorsionada dentro de la cabeza también hubo un momento y creo que es primordial hablando de ecología y de cómo cuidamos nuestros espacios en el que tuve que presentarme ante al público y creo que eso también habla de nuestra cultura donde estamos nosotros como individuos quería hablarle a la gente cómo hablaba a mi familia y a mi familia a mí me llamaba Gaby sin embargo de cara al público y estuve trabajando también como periodista durante bastante tiempo yo firmaba como Gabriel entonces cuando dije ¿y por qué tengo que firmar como Gabriel? miré alrededor y vi que faltaban diminutivos en mi cultura que no se presentaba prácticamente nadie con un diminutivo y entonces ahí empecé a hacerme muchas preguntas ¿esto por qué es? la jerarquía cultural o sea te obligaba como entrabas en una tribuna entrabas en un lugar en un estrato superior y te dirigías al resto de los mortales la idea esa del ego del artista digamos eso me creó la verdad es que un problema serio porque tenía que cuando fui a firmar el primer libro no sabía cómo presentarme a mí mismo empezamos desde la raíz y fue una de las grandes decisiones aparte luego de las estéticas de cómo desarrollarlo el primer libro esto sería otra otra historia y entonces curiosamente y tú que además eres especialista en Estados Unidos en la literatura norteamericana ahí encuentro en un poeta Walt Whitman con hojas de hierba que dice quiero hablarle a la gente como le hablo a mis amigos y soy Walt Walt abre una tradición en la que después va a venir y esto lo he descubierto este año curiosamente Walden cuando empiezas claro a ir a rascar y a aparecer cosas Walden Henry David Turo no se llamaba Henry David Turo se llamaba David Henry Turo y él decidió cambiar su nombre todo eso luego va vinculado a personas que son poetas que son desobediencia civil que llevan adelante iniciativas que van mucho más allá de todo eso que nosotros hemos visto reflejado en su arte estupendo y que tiene un recorrido que ya va a ser y ahí es donde vamos cuando ellos igual lo tuvieron más claro desde el principio el artista también tenía una implicación civil que llevaba adelante entonces a partir de ahí pues empieza todo un desarrollo que ahora con el paso del tiempo y después de haber hecho varios libros de viajes me ha ido acercando a mi cada vez a mi tierra he entendido que esa incomprensión de lo que estaba pasando en la cultura igual fue lo que y la curiosidad por supuesto me llevó a hacer muchos libros de viajes de todo lo que he ido aprendiendo pues lo he ido procesando lo he ido teorizando he ido entendiendo algunas cosas o intuyendo y ahora te diría que más o menos una poética si podríamos emplear algunas palabras es siempre estar muy atento a lo que otros dicen que son los márgenes y lo alternativo que para mí es la sustancia de la vida el kit de la biodiversidad las contradicciones en las que vivimos constantemente y bueno y el punto este de resistencia que es muy estimulante muy tónico para movernos y para vivir es curioso es curioso que ayer también hubo varias personas que hablaron mucho de lo de nombrar aquí estás hablando de autodenominarte cuánta gente cuando llega cierta edad de cambio o de madurez lo que sea se cambia el nombre o rechaza el diminutivo que le pusieron los padres o los nativos americanos frecuentemente no ponen un nombre al niño hasta que empieza a mostrar cierto carácter para que el nombre se ajuste a ese niño pero el nombrar tiene otras muchas no quiero entrar ahí mucho porque también es ejercer poder el que nombra ejerce un poder acerca del nombrado eso lo habla bastante el ecofeminismo y muchas de las teorías de nombrar igual que hacer mapas es ejercer un poder imperial sobre el que es nombrado y hablas de centro y márgenes el centro siempre nombra a los márgenes como los grupos étnicos el racismo y tal pero no se autodenomina a sí mismo eso pasa muchísimo en Estados Unidos y en otras culturas pero bueno yo quería ir realmente al tema de los tonos y los ritmos yo creo que es algo muy característica de este tipo de literatura los dos tenéis un tono bastante distinto pero el ritmo sí que hay creo que bastante en común ese tono percibo el de Gabi un poco más optimista que el de Oliver me puedo equivocar pero el ritmo es un ritmo pausado ¿qué queréis transmitir con ese tono y ese ritmo? bueno yo creo que mi obra es radicalmente afirmativa y que tiene como objetivo pues humildemente y está en mi intención y no sé si lo logro pero sí está en mi intención abrir el corazón o por lo menos que mis imágenes acompañen al espectador durante más allá del momento de la visualización de la película ¿no? con respecto al tono al ritmo bueno yo no sé cuántas películas has visto mías pero efectivamente sí que en un contexto en el que sobre todo en la práctica cinematográfica donde la frontera entre el espectáculo y el arte es tan ambigua y donde hay cosas que cuelan como culturales cuando en el fondo lo único que hacen es incitar a la destrucción o a la distracción ¿no? yo creo que el 95% de la producción audiovisual mundial o por no decir más la puedes poner en dos en dos cajas o es destrucción o es distracción ¿no? se incita una cosa o la otra ¿no? en ese sentido pues yo que soy una persona también distraída pues bueno en mi o sea mi práctica personal y artística pues se trata de intentar reconectar intentar sintonizar de nuevo ¿no? quitar esas emisoras piratas ¿no? que me rodean es principalmente mi ego que me vela y en ese sentido pues pues bueno pues simplemente escuchar escuchar asombrarme por el mundo y y tratar de pues conectarme o sea de de que mi ritmo totalmente disociado pues ¿no? y el de la órbita del mundo o de la realidad o de en mi caso bueno depende de donde filme ¿no? pues intentar bueno pues ¿no? pues orbitar ¿no? alrededor de eso ¿no? y bueno pues creo que las obras que hago acaban siendo una proyección de eso ¿no? de ese intento un poco de volver a casa de volver a conectar con algo esencial no sé ¿Gaby? no sé sobre el tono algo que sí que me ha interesado siempre mucho de la narrativa ha sido dejar que que el otro hable es curioso porque muchas veces utilizo la primera persona porque así a mí sí que me sirve como para sentirme más más tranquilo a la hora de comunicar porque siento que está surgiendo algo como muy muy de dentro ¿no? pero sí que una revelación y después de haber escrito varios libros de viajes y que suena suena como un poco místico yo soy muy descreído con esto del influjo y de cómo de repente viene la musa o muso y te inspira ¿no? pero de vez en cuando cuando estoy soltando un discurso me pasa esto tengo como un clic que me voy pero estaba hablando del tono y el ritmo de inspiración sí entonces los lugares los lugares estoy pensando la inspiración y se me va los lugares después de estar en muchos espacios realmente te hablan o sea te comunican cómo pueden ser de la mejor manera expresados pero para eso tienes que estar ahí intentando por lo menos recibir cómo respiran un ejemplo muy gráfico para mí fue la gran barrera de coral que además entra dentro de la gran conexión el gran recorrido hacia un cambio de verdad que tiene que ver pues eso con la ecología y con cambio climático después de haber hecho varios libros de viajes con unas fórmulas que eran comienzo hago un recorrido llego a un final sería más o menos el libro de viajes clásico ya veo que controlo esa forma de hablar no me quiero digamos entretener conmigo mismo ahí ya estoy saliendo mucho de ese bueno qué bien escribo y tal y lo que intento pues es siempre dar un paso hacia otro lugar pero entonces no sé cómo quiero escribir la gran barrera y de repente después de estar varios tiempos allí moviéndome también yo creo que fue importante siempre la lectura de otros autores en este caso sería Chadwin como él realmente lo que hace es descomponer la idea del libro de viajes y él Chadwin es Chadwin porque lo que hace es llevar lo que es un relato clásico de empiezo recorro llevo a un final se lo lleva a la abstracción él venía del mundo del arte él tiene una mirada que es diferente no viene de donde vienen los escritores digamos formados desde la literatura pura y dura él viene de analizar obras de arte y de ver los riesgos que se corren en esas otras disciplinas la escultura la pintura y entonces él decide llevar el libro de viaje a otro nivel y descompone y fragmenta la propuesta del libro de viajes con la Patagonia que para mí no es su libro más logrado sería los tratos de la canción cuando ya es más maduro y sublima la idea de la Patagonia pero bueno esto son cosas como muy técnicas mientras estoy viajando por la gran barrera de coral y voy allí a propósito después de estar con mi hijo en el acuario de Barcelona y ver una vitrinita donde pone coral de la gran barrera de coral australiana si la temperatura del planeta aumenta en dos grados la gran barrera de coral morirá en un 90 y pico por ciento de tal manera que el organismo vivo visible desde el espacio exterior el único de la tierra que se puede ver desde el espacio exterior adquirirá un color blanco que es el color que adquiere el coral cuando muere y tendremos una visión de muerte desde fuera de la tierra mi hijo tenía dos años y eso fue lo que me movió a decir bueno vamos me gustaría que por lo menos poderle contar que la vi no sé si tú llegaras a verla pero la vi y hago ese viaje pero ese viaje sin saber muy bien cómo lo voy a contar y mientras estoy viajando veo que la gran barrera de coral es una composición de pólipo insignificante más pólipo más pólipo más pólipo y crea el organismo más inmenso de la tierra vivo y eso me da la forma del libro y de repente empiezo es una composición que es absolutamente en este caso sería vanguardia como lo más pura pero sí que creo que explica muy bien hacia dónde hacia dónde puedo ir y ese optimismo que dices pese a la tristeza digamos o la casi desesperación por ver lo que está ocurriendo intentar comunicar belleza a través de unas fórmulas que te está pidiendo el espacio el espacio te está pidiendo que lo narres de una manera y te está pidiendo que en ese momento pólipo un fragmento de una declaración que ha dado alguien más un fragmento de internet más un cuento que me han contado más una fotografía y todo eso que en un principio puede no tener sentido de repente cuando lo juntas cobra un cuerpo y tú ves a la gran barrera de coral a través de todos sus participantes y creo que eso tiene que ver mucho también con lo que hablamos de ecología y de la asociacionismo que aquí se está hablando constantemente y por eso la gran barrera lo expresa muy bien y luego las cuestiones de ritmo yo creo que tienen mucho que ver con tu momento vital el momento en el que tú estás pues hay días hay veces no sé a mí por ejemplo David Foster Wallace que es un escritor magnífico estadounidense que me encanta con un dinamismo con un fraseo de una intensidad pues maravilloso pues a veces he ido hacia él y otros momentos en los que igual he estado de otra manera porque tú eres muchos también creo en diversos momentos esto Pessoa lo tenemos ahí los poetas tú eres muchos deja que cada uno en su momento se exprese pues en cada momento de repente me ha salido Josep Pla para mí es un magnifiquísimo escritor entonces yo creo que eso tiene más que ver en el ritmo con cada momento vital del autor pero el ritmo habéis hablado dos cosas que es el ritmo del campo por ejemplo la película de Oliver tiende a ser bastante pausada o bastante lenta en muchas cosas y en tu obra también hay eso y yo me acuerdo que hice muchos años una experiencia docente con algunos universitarios que era obligarles un día ahí no había problema a coger la televisión o internet y hacer el zapping durante una hora sin problemas eso lo dominan y vuelta a clase qué habéis sentido qué mensajes os transmite cuál es el ritmo la velocidad y ahora el día siguiente al campo sin el móvil sin nada puedes llevar un lápiz y un papel si quieres o una bolsa para coger una rama pero no puedes llevar nada electrónica una hora a deambular a sentarte a escuchar tuve alumnos que lo tuvieron que intentar cuatro veces y no fueron capaces de estar una hora por ese ese silencio que no es silencio el que no estén recibiendo miles de imput a la vez lo llevaron fatal y así no pueden obviamente escuchar decía Oliver de escuchar las cosas y hay una filósofa australiana ecofeminista que una de sus estrategias contrahegemónicas es que todos nos imaginemos que en la naturaleza todos los seres no humanos tienen el potencial de comunicarse si no se comunican es porque nosotros no entendemos su idioma y no somos capaces y que entonces que debíamos por lo menos plantear que si yo me esfuerzo mucho los voy a entender y eso de escuchar a esa naturaleza que no tiene nuestro idioma pero tiene una forma articular creo que sí se ve muy bien en vuestras en vuestras obras como quería preguntaros algo que además has mencionado antes pero como veis que haya cambiado la narración de la ruralidad en España un público joven o no tan joven se siente atraído por vuestras representaciones interesa que se sientan atraídos o como decía alguien ayer ya hay demasiada gente o sea es una forma de intentar que la voz de lo rural llegue a otro público que mucha gente se ha quejado aquí ha habido que se sienten invisibles que su voz no llega pueden estas representaciones mejorar eso estamos hablando de tipos de literatura y lo mencionamos ayer también y tú has mencionado a Thoreau en inglés hay un género literario claro que es nature writing que es claramente además está perfectamente definido esa observación historia natural y una respuesta personal filosófica ante la naturaleza y ahí en parte encaja la obra de Gabi muy bien pero la versión americana es lo salvaje lo indómito una naturaleza que ahí hay y aquí no hay quizá quizá debíamos hablar los ingleses han desarrollado más de temas de post-pastoril o eco-geórgicas partiendo de Virgilio de las geórgicas del mundo agrario laboral pero eco con entonces ¿qué podemos conseguir con este tipo de relatos narrativas? ¿podemos atraer a más gente interesarse? ¿no? ¿interesa? dar voz o que más que dar voz que se vea la voz se oiga lo que podemos conseguir no sé a ver todo escritor perdón todo artista y todo escritor tiene un objetivo porque está pensando en una audiencia comunicar comunicar y qué es lo que quieres comunicar de alguna forma está mira a partir de bueno eso de la obra algo que he visto es precisamente que a partir del género de viajes que también es un origen para luego llegar a naturaleza y para acercarte más a las raíces lo que me he dado cuenta es que los libros de viajes pues no tienen una tradición desde hace muchos años venimos del Quijote venimos de Tirano Blanc del poema de Miozid y luego resulta que los libros de viajes en el último siglo prácticamente no han existido en España ha habido un par de referentes libros de naturaleza ni hablemos o sea los últimos 30 años nos están llegando libros que en otros países han sido escritos hace 30 años pero aquí cuando se habla de literatura de naturaleza estábamos hablando en la mesa anterior se hablaba de que falta un relato pero no solo un relato ya del propio ganadero de la propia agricultora falta un relato de una intelectualidad que ha desaparecido que se ha desvanecido con lo cual yo creo que algo muy importante porque ejerce como mediador entre la sociedad civil y los trabajadores del campo son las personas que cuentan y ahí dependerá de cómo cada uno de nosotros Oliver lo está haciendo él o sea va a conseguir contar algo de una primerísima mano a través de su experiencia que está teniendo ahí directa eso es algo que aquí en España ocurre poquísimo poquísimo entonces ahí no hay ni siquiera una tradición ahora yo creo que se tiene que que forjar una forma que sí que y esto venía por lo de los viajes dije ¿cómo puedes comunicar viaje? porque hablando con la gente de Altair por ejemplo que son grandes especialistas en viajes ellos decían hemos tirado piedras contra nuestro propio tejado porque hemos estado publicando a gente que se iba de fin de semana a hacer un viaje y le publicábamos un libro de viajes y dice ¿qué es lo que pasa? que tú pierdes lectores y hace que la gente simplemente al final acabe leyendo a los de otros países con la naturaleza de libro de naturaleza ni siquiera ha existido ¿por qué? ni tenemos un nombre en español claramente para el género tú acabas de decir Nature Writing que es a lo que todo el mundo alude nosotros estamos trabajando ahora con un festival que Rosa habló desde Tamurejo ayer el festival Liter Natura para incorporar una palabra un término de nuevo hablamos de cómo nombrar las cosas pero es que también hablando de invisibilidad tenemos otro proyecto con el arqueólogo Jordi Serrayunga que se llama Animales Invisibles y con la asociación Caravana Negra que es producto del libro Un cambio de verdad con la amistad estupenda con Miguel Cabello que hoy también está aquí con toda su familia y toda la gente que hay ahí alrededor para tirar adelante de nuevo volvemos ya pasada la etapa como soy artista ¿no? de esta juventud y poniéndote ya a ser realista digamos vamos a actuar y vamos a cambiar cosas físicamente activamente hemos montado la asociación Caravana Negra para juntar a cultura y naturaleza quiero decir si estás en un mundo que como tú quieres comunicar con la obra luego hay una pata que también quieres comunicar de otra manera y lo que ves es que nos funcionamos por etiquetas por marcas digo aquí Oliver en ese sentido es como mucho más digamos está en otro punto yo sí que he pensado que la marca es muy importante si quieres llegar a proyectar algunas ideas Caravana Negra animales invisibles liternatura supermanzana llevado a las ciudades es otro concepto con el que estamos trabajando para a nivel urbano renovar el interior de las ciudades el objetivo último es comunicar y sobre todo crear una cantera necesaria de gente que venga después y que cuando mira la naturaleza le inspire el deseo de narrar y construir un relato que ahora mismo creo que es lo fundamental si queremos emocionarnos y llegar a algún lugar de cambio bueno en mi caso bueno he tenido la suerte de acompañar la película por todo el país y sí que el diagnóstico un poco que hice es que incluso en gente joven que no han nacido en el rural y que son a lo mejor de segunda tercera generación gente que tampoco tiene aldea o no sé pueblo incluso en ellos he sentido esa herida del rural digamos esa fractura que creo que hay en muchos españoles de que hay como una es como si nos hubieran un poco quitado del Edén con todas las contradicciones y paradojas que tiene el rural obviamente y que las conocemos bien en mi caso con respecto al público que es un poco tu pregunta bueno sí que bueno intento un poco ir de cierto elitismo autista que muchas veces por desgracia tiene un poco acoge mi trabajo es muy difícil la noción del público me parece que es clave en mi práctica la noción del servicio es clara lo hago pienso siempre en el espectador obviamente respetándolo y me parece que es ahí donde tenemos que poner un poco toda la energía los autores primero bajándonos del caballo para ayudar al espectador a subir a nuestro caballo y desde ahí ya llevarlo a donde nosotros queremos a esos horizontes que creemos que son sanos que son emancipadores que son interiores que son cálidos y por otro lado yo creo el espectador obviamente es clave o sea me parece que es o sea el comportamiento que tiene el espectador con una obra de arte o sea es terrible hoy en día o sea el espectador busca entender el público busca entender hay una hay una hay algo demasiado semántico demasiado cerebral demasiado mental hay otros niveles de percepción que han sido totalmente aplastados por esta bueno lógica razón o pseudo razón vamos a decir mejor dicho ¿no? pues y y yo creo que vi o sea mi cine y hay un cine contemplativo un cine sensorial pues busca eso que es una relación más de piel con el espectador y es difícil es muy complicado es muy complicado dada el tipo de educación que tenemos y y esta velocidad ¿no? y esta disociación en la que estamos ¿no? una de las cosas que tiene la literatura de naturaleza es permitir que el espacio hable y entonces tú dices claro ¿cómo va a hablar un árbol? precisamente ahora Irene Sola publicó un libro que tiene mucho que ver con 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 no me acuerdo como se llama Muaydi Muawad es bueno es un autor que escribió Ánima que recuerdo que cuando me explicaron la historia del libro me dijeron no es un libro en el que hablan animales y hubo incluso bromas y tal ¿no? cuando lees el libro es impresionante impresionante pero partimos de descreer que el entorno si se le da una voz si se le da la poesía suficiente es capaz realmente de comunicarnos y eso ocurre muy particularmente aquí por esa desconexión tremenda que hemos tenido respecto a lo que es el trato con lo natural y aquí os lo digo porque hemos construido un país claro en el cual lo importante era hacer apartamentos y hoteles yo tengo libros que me han intentado retirar y tengo dos libros de los que no puedo hablar por contrato porque claro tocaba algunos puntos claves para la industria turística y entonces yo creo que se puede llegar a un equilibrio por supuesto que tenemos sol y por supuesto que tenemos aquí una industria estupenda turística pero no es solamente eso lo que ha ocurrido es que si le ha dado absolutamente la espalda a la naturaleza y de esa desconexión luego el resto de males que ahora estamos padeciendo a nivel colectivo Oliver antes mencionó algo y luego se me fue pero lo habéis vuelto a decir ahora mismo que es eso de asombrar que la naturaleza nos puede asombrar y por eso está ese librito es una joya 50 páginas disponible en internet de Rachel Carson el sentido del asombro y otros muchos Thomas Shaw muchos críticos si no somos capaces de asombrarnos no lo podemos llegar a conocer o amar o sea que el desarrollar en los niños o en el público a través de obras esa capacidad de asombro ante lo maravilloso que puede ser es un factor clave y si llega con los libros y con eso a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Gaby en ese sentido ¿dónde está Gaby? ¿no? o sea como de alguna manera el proceso de maduración de una persona y de un artista es ese volver a casa es volver a ese niño ¿no? y esa inocencia volver a ver el mundo como si fuera siempre la primera vez ¿no? y de alguna manera yo creo bueno nuestras prácticas pues buscan esa sencillez esa simplicidad yo creo ese venerar lo simple ese posternarnos ante una manifestación que se expresa a través nuestra gracias a un trabajo también lo has evocado de vaciado de uno mismo ¿no? de rendirte y vaciarte y que algo se expresa a través tuyo en el caso del cine eso sucede siempre porque el artista por mucho que tenga ideas la realidad o sea es un arte tan complejo ¿no? de dominar de domesticar la realidad que afortunadamente la realidad siempre te el rodaje te lo tira todo abajo y es la realidad que se expresa en el fondo ¿no? hay algo ahí que se expresa tu pesar a pesar de tus de tus miedos que son grandes cuando filmas es un arte en el fondo en el que siempre estamos conectados con el ego ¿no? y no tanto o Gaby habla mucho del bloqueo del escritor cuando escribo mi guión sí que estoy conectado con me puedo vigilar mucho me puedo observar mucho desde donde estoy trabajando cuando estoy rodando estoy acojonado claro al asombro hay una parte la política nos ha invadido de una manera siempre ha estado con nosotros pero ahora lo copa todo y es muy difícil sustraerte a la situación actual y sobre todo a esa falta de entendimiento de diálogo de dar voz a los demás ¿no? pero por eso mismo con un cambio de verdad algo que el esfuerzo que tuve que hacer y sobre todo habiendo leído y habiendo encontrado tanta poesía y tanta belleza en muchos otros libros belleza y poesía en el sentido de función de algo que te está a ti tocando no hablo de bucolismo hablo de algo que a ti te revela te lleva a otro lugar pero un esfuerzo que tuve que hacer fue el decir cuando empiezas a penetrar y empiezas a ver cómo está montado todo antes se hablaba de dónde va a ir el dinero ahora que estamos viendo que probablemente todo este dinero que va a caer se dirige a los terratenientes habituales y a los a los modos habituales y cuando empecé a ver y a conocer de primera mano cómo se mueven muchas de estas cosas un gran esfuerzo que tuve que hacer como narrador fue que precisamente la primera persona no me ganara y no me llevara a hacer un libro que fuera directamente político e intentar salvaguardar los espacios de belleza de belleza e insisto o sea hay momentos que son duros y creo que no es un libro digamos de violines es un libro de tensiones pero tuve que hacer el esfuerzo para no dejarme arrastrar por la ola política e intentar quedarme en la del arte y por eso creo que el arte es una de las grandes palabras a reivindicar hoy más que nunca a mí durante un tiempo a mí me ha dado me daba casi como lo de colgar bueno en este caso sería romper el lápiz lo he pensado como muchas veces porque decías ¿para qué estoy hablando si están pervirtiendo las palabras de una manera y ahora están utilizando libertad de una manera que es como bastante impresionante o sea ¿por qué seguir escribiendo si esto? y no y es al revés lo que te das cuenta es de que precisamente ahora lo que tienes que hacer es tú es reivindicarte precisamente como artista como escritor como cada uno desde el espacio que pueda para intentar mostrar y para eso bueno es muy difícil pero con toda esta oleada de informaciones y de política y de distorsiones que nos llegan intentar ofrecerte desde este espacio palabras en un sentido si quieres también más original es clave es clave es decir trascender la dialéctica política y en ese sentido a mí me gusta mucho recuperar la etimología de la palabra religión de religar y me parece que si hay futuro será respiritualizando digamos nuestra relación con el mundo utilizándola y nuestra y nuestra práctica artística en particular como el lenguaje poético trasciende los supuestos trasciende la dualidad y como muchas veces la mirada política que está en todo y en la práctica artística sobre todo ese imperio de la luz de la claridad y ese desprecio de la sombra de lo ambiguo de lo lírico de lo esotérico de lo femenino de lo de lo que sientes de la piel y y es bueno hay que estar despiertos muy despiertos hoy en día creo intelectualmente y a nivel de piel porque bueno hay mucha confusión esto y hablamos al principio además tú lo hablas mucho en tu libro del sentido de pertenencia de arraigo y dices me ha parecido muy curioso que lo descubriste más bien tarde no de niño creéis que el arte las representaciones pueden primero si es necesario tener ese sentimiento para proteger una cosa que el arte nos puede llevar a ello al público que ve la película que lee la novela no te entiendo a desarrollar ese sentido de arraigo en la tierra que mucha gente ya no tiene a través del arte a través de las narrativas el arte antes hablaba de manera un poco pesimista sobre el público y al contrario en Oquearde la verdad es que ha sido muy bonito y muy esperanzador para los que hacemos un cine bueno más de alma no sé cómo llamarle pero no me gusta mucho hablar de cine autor suena a personalidad a ego el tema autor pero sí que siendo un cine que no es un cine al que está acostumbrado la gente porque hay mucho espacio para uno y el ritmo no es el ritmo disociado de la actualidad sino que es un ritmo más de bueno en fin otro ritmo y sí que la respuesta a la película ha sido por ejemplo gente que no había ido al cine en 30 años gente que no es cinéfila gente que no está cultivada como podríamos estar con nosotros o que no está acostumbrada a leer o a bueno y demás tenía una respuesta ante la película muy madura o no sé cómo definirla o sea no respondían con intelectualidades ni esos laberintos mentales en los que muchas veces estamos a mí yo creo que me gustaría yo creo que tanto a mí me gustaría más hablar de mis cabras y el de sus ovejas que hablar de 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 nuestras prácticas artísticas ¿no? por lo menos lo consideramos más sano ¿no? pero sí que la respuesta de ese público era más como bueno que me ha recordado el sonido de la lluvia en la pizarra me recordó a mi infancia o Benedicta me recordaba a mi abuela o he recordado ciertos sabores ciertos olores del pan cuando se come o no sé sí que bueno fue una película además que funcionó muy bien en taquilla y y eso fue bonito ¿no? el ver como si hay maneras de llegar a a ese espectador no recuerdo tu pregunta pero creo que era algo tenía algo que ver no sé no sé si yo la recuerdo ya no yo al principio lo comentaba un poco o sea yo estoy aquí por por la emoción que me transmitieron escritores y bueno y tuve un videoclub de chaval así que los cineastas también pero ha sido el arte ¿no? o sea yo estoy me siento muy formado y muy esculpido por por todas esas referencias y lo que sí que a la hora de dar el paso a ser tú el que al que lo ofrece también te digo que por eso mismo he tenido un respeto no reverencial sería excesivo porque reverenciar es como así una palabra que no acabo de comulgar pero sí que un gran respeto por por quien se presenta en comunidad digamos pues diciendo que que hace algo ¿no? de hecho hasta el el quinto libro no firme como como escritor porque no me sentía que podía ofrecer esa emoción esa yo yo o sea tú mismo como creador notas que estás hay momentos en los que estás aprendiendo y momentos en los que ya empiezas a saber un poquito que por lo menos estás consiguiendo comunicar esa forma que pretendías transmitir ¿no? pero con todo esto quiero decir que sí por supuesto que si yo lo sentí si Oliver hace cine porque lo sintió en su momento toda la gente que esté recibiendo creaciones de cualquier tipo va a sentirse emocionada y es que creo que es que es la única vía a través de obras concretas de relatos concretos para llegar a hacer algún tipo de cambio porque si eso hablas de cambio climático de manera global dices vale muy bien pero ¿por dónde empezamos? ¿qué me? cuéntame dame tu detalle y a partir de tu detalle y es ecología pura empezaré a creer y a partir de si me has emocionado tampoco es una cosa voluntaria es una cosa instintiva estoy contigo me creo vale cuéntame más y a partir de ahí te expandes yo es que lo he visto también de muchos alumnos con cierta obra que se ha estudiado en clase que ahí creo que antes hablabas del marketing el canon literario tiene que cambiar para estas obras que formen parte de la docencia que no lo suelen formar pero de alumnos de salir después de eso y decir ¡ay! que se ha abierto otro mundo no sabía que existía o sea emocionarse ante aunque a lo mejor luego van a seguir su vida pero dice nunca me lo había planteado nunca lo había visto y entonces yo sí bueno soy firme a eso médico a la literatura creo que puede para eso las instituciones ahora mismo yo creo que son fundamentales crear estamos empezando a crear clubs de lectura de literatura de naturaleza llevado a todas las artes residencias de escritores ahora acabo de venir de una en Suiza y lo que me he encontrado era dice no es que tenemos invitados porque nos faltan referencias de este tipo me encontraba con mexicanos y esto es abarcable a toda la lengua española toda la lengua española no hay ese tipo de escritor crear estructuras como sociedad para hacer posible que ese tipo de arte exista y que los profesores lo enseñemos en las clases que es el tema digamos que me ha tocado pero que cuando algunos del departamento miraban ese programa y dice pero no vas a bueno pues yo creo que efectivamente lo vamos a dejar ahí al público que ya en la última pregunta se nos ha ido el tiempo un poquito ahí hay una ahí atrás buenos días gracias de nuevo por permitirnos escuchar y compartir con vosotros este foro tan interesante y retomo la palabra con lo de las emociones emociones que sentimos en el territorio la parte social vinculada a la parte política e incluyendo artistas como vosotros los que estáis ahí en esta en esta mesa esta mañana porque formáis parte de esas emociones y creamos proyectos que son vanguardistas en las que unimos desarrollo territorial unimos literatura cultura cine naturaleza y eso es lo que le hace falta quizá a la sociedad emocionarse con las posibilidades que se ofrecen desde los territorios rurales de una región rural como es Extremadura yo soy de una de las 24 comarcas de la región extremeña soy de la Siberia extremeña una Siberia que luchó por poner en el mapa del mundo a través de una candidatura a reserva de la biosfera sus poblaciones y lo más valioso que tenemos hoy en la Siberia y en Extremadura que son las personas que habitamos y a las que os invitamos con gente como vosotros a desarrollar esos proyectos en los que nos incluyamos todos y mi pregunta es no os canséis sumaros más y estáis invitados a seguir compartiendo literatura de naturaleza de la buena en Siberianas en Tamurejo este año y en cualquier otro lugar de este país en el que se hable de la cultura de la naturaleza de la biodiversidad y de las personas también de las de las ciudades también de las del territorio urbano pero por eso daos las gracias como lo hice ayer con proyectos interesantes de vida para vosotros y para nosotros muchas gracias muchas gracias no sé si queréis no sé me gustaría preguntarle a Gaby por hacer un poco orgánica esta cosa es curioso porque muchas veces nosotros mismos como autores nos damos cuenta un poco que muchas veces estamos precisamente en esa cultura del proyecto que es la que precisamente criticamos o sea tenemos una relación con la realidad desgraciadamente a veces demasiado extractiva y productiva lo cual esencialmente nos disocia estamos en un lugar pero pensando en el libro de viajes en la peli en el no sé qué en la serie de fotos lo que sea y no sé me gustaría preguntarte cómo en tu proceso de maduración personal dónde sitúas la práctica artística lo digo también porque hay como y creo que es un debate no sé si se ha tocado aquí digamos en ese fenómeno del neoruralismo y que es bueno porque de alguna manera alimenta las estadísticas desgraciadamente vivimos en el reino de la cantidad y no de la calidad no de los sutiles sino de los números y alimentan y hace que haya más gente en los pueblos que se genere gasto local y que en las escuelas haya más niños y por lo tanto los servicios no se vayan por ejemplo pero este fenómeno un poco de las residencias artísticas o sea de vamos a llevar la ciudad al campo vamos a llevar la disociación al campo vamos a eso a seguir subrayando cierto ensimismamiento y cierto o sea y la cultura la cultura del proyecto que es la que nos ha traído este callejón sin salida y de bueno no sé en fin no sé si yo en mi caso o sea es que precisamente tengo ganas de matar al artista o sea de 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 estar de callarme o sea de salir del lenguaje de salir de las dialécticas de este es bueno este es malo este no sé qué este tal no sé no sé en tu caso porque tengo entendido que tienes que tienes ovejas creo no yo estuve trabajando con ovejas ahora estoy en el delta del euro de hecho bueno ahora no o sea como de alguna manera obra y vida como se tensan y se destensan no o sea algo que digamos lo que tú dices del factor productivo siempre yo me he forjado como periodista sabía que quería llegar que quería escribir y sabiendo que quería escribir pues lo que hice fue que un camino era el de momento hacer periodismo e irme ganando la vida por ahí la decepción con el periodismo fue inmensa y y y aparte pues conseguí digamos tirar como escritor ¿no? pero lo que me dio el periodismo fue como una dinámica de decir siempre que estás en algún lugar pasa algo y aunque tú no tengas un objetivo va a ocurrir algo que a ti no sé como individuo te va a enseñar cosas te va a enriquecer y te va a hacer sentir pues no sé como más integrado dentro de lo que es el contexto entonces a partir de de lo que pues son tus deseos porque tú siempre te mueves a partir de lo que tú quieres hacer de los deseos y y movido por la curiosidad pues lo que en la relación me he ido acercando cada vez más a perfilar a saber que lo que yo quería era estar cerca de la tierra con no mucha gente alrededor esta es la verdad y pensando en cosas que me apetecía pensar con las menos presiones externas posibles lo que he ido haciendo ha sido ir a buscar esos lugares e intentar vivir ahí de una manera intensa los periodos que pudiera también económicamente porque aquí la economía también ha entrado es verdad que siempre estás con el proyecto pero yo creo la idea me gustaría disponer de ocho años como algunos de los autores que han producido algunas novelas que yo creo que son maravillosas ha dicho producido y es una palabra que tampoco me gusta pero han escrito han filmado pero digamos el proceso siempre ha sido ve a un lugar sin un objetivo definido y simplemente sitúate ahí porque es el lugar que en ese momento te está interrogando y a partir de ahí de lo que eso te dé vamos a ver cómo tú te transformas y que antes hablaba de que te habla el territorio o por ejemplo en China cuando fui con Wang fue un viaje por la costa china este es el libro de viaje parto de un lugar hago un recorrido y hago un destino fue un libro en el cual iba a hablar de la costa china en abstracto y me encontré con una persona que se llamaba Wang de 21 años que me hizo saltar la cabeza yo le hice saltar la suya a él y lo que tenía pensado de una manera se transformó en otra siempre la realidad te lleva a lugares inesperados me encontré a un rebaño de oveja negra maravilloso que ha afectado a mi vida de una manera como muy profunda yo lo que hago es situarme en lugares donde creo que necesito estar y dejar que el tiempo transcurra hasta donde pueda más o menos sostenerme y a partir de ahí pues construir un discurso que quiero construir porque siento que soy escritor y porque me siento muy bien creativo cuando creo me siento muy bien me siento te diría más humano que nunca aparte de cuando estoy con mi gente y disfrutando pero cuando creas es una forma no sé maravillosa de estar en el mundo si cogemos otra pregunta Adrián tenías una pregunta ya la última en el público me voy a levantar porque me lo han pedido me han dicho que no sé qué que es un poco raro pero bueno no era un comentario por si podíais desarrollar un poco más me ha sorprendido como esa presentación que habéis hecho tan disociada de arte y política y entonces no sé si es que estáis hablando de política en sentido partidista o cortoplacista o es que verdad hay una cuestión profunda una reflexión estético-política en donde esa disociación la encontráis porque yo creo que por mucho que a lo mejor te resistas seguramente por tu paso parisino al proyecto el proyecto de reiniciar una sensibilidad de reconectar de mirar y tal eso es un proyecto y es un proyecto político y de alguna forma también está conectando con cambiar nuestras prioridades y por luchar con muchos procesos que están en marcha entonces no sé si sí, estaba hablando del lenguaje y de cómo es el lenguaje y de cómo funciona el lenguaje un lenguaje trascendente y un lenguaje que divide efectivamente pues me vas a disculpar hablar es simplificar teorizar es simplificar y efectivamente tienes mucha razón en lo que dices de hecho precisamente o sea es muy político el que un autor entre todas las cosas que puede filmar en el mundo decida filmar a una pastora de 85 años con su hijo y con sus cuatro vacas y el hecho y el abrirle el corazón a un espectador en el caso de que lo hagamos es extremadamente político me han venido después de gente joven después de la proyección de mi película a decirme que querían abrir la casa de su familia y volver a vivir en ello precisamente no hay lenguaje más político que el poético es un poco lo que quería decir obviamente somos seres políticos si si completamente de acuerdo de hecho de hecho hay un momento en mi vida en el que yo estoy hablando con la televisión yo me considero un ente absolutamente político y estamos aquí haciendo un discurso que es absolutamente político pero político claro igual la distorsión está en reivindicar la política desde el individuo que eres tú tu entorno y tu sociedad y verlo desde un punto más micro creo que igual el problema es que cuando ahora la idea política siempre está en macro siempre estamos pensando como en grandes en grandes discursos grandes banderas grandes manifestaciones igual se trata de recuperar el concepto básico de lo que es un ciudadano un granjero y llevarlo a lo más pequeño la distorsión que hablaba antes de las palabras pasa un poco por ahí incluso en la propia palabra política igual nosotros mismos estamos haciendo un uso distorsionado de ella porque pensamos en política y nos sale ese engendro sí me parece que en estos momentos de mucha división me parece que el rol del artista creo no quiero convencer a nadie pero sí me parece que es coger un poco de distancia porque hay muchas veces precisamente en un acercamiento de mi política demasiada proximidad demasiada actualidad coger un poco de distancia e intentar comprender entender intentar no posicionarse casi no juzgar yo estoy harto de juzgar estoy todo el rato juzgando estamos somos una pande estamos todo el rato juzgando y pues es precisamente no cometer el mismo error y nuestra partida artística ok que ya el espectador que se enfrenta a la obra de arte como un espejo decía Rumi la verdad es un espejo que cae al suelo y se ropen pedazos y cada uno de nosotros coge ese pedazo y se mira creyendo que esa es la verdad y yo creo que se trata de hacer lo contrario de que los bordes no sean tan rectos y tan no y de no sé bueno un segundito en eso envidio mucho al cine en el sentido que te permite que sean los hechos aunque siempre está dirigido pero que sean los hechos lo que te cuentan explotan los sentidos la literatura tiene un margen de opinativo más más grande y más arriesgado que creo que en el país en España igual la ha lastrado un poco que era como escritores de un lado o del otro porque igual los hechos no hablaban tanto eso creo que la literatura norteamericana ha trabajado mucho mejor que sean los hechos que te cuenten ellos aunque siempre vas a ser tú el que esté escribiendo detrás pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Oliver bueno quería dar las gracias que ya nos estamos pasando de la hora creo que resumir mucho la fuerza del arte para emocionar creo que es un poco lo que ha salido aquí y sí daros las gracias a todos vosotros y deciros que el 30 de octubre saldrá publicado un número especial de ecogeórgicas ese tema en la revista Ecozona es una que está abierta y estoy intentando buscar alguna cosa española porque no hay nada por ahora en el número español y ese vacío es importante lo que decías tú que en España se ha trabajado muy poco y voy a intentar recuperar algo de eso pero una revista abierta a vosotros y en línea Aplausos Aplausos